No dijiste que los niveles del maleficio estarían bajos Un 10% como mucho Lo paranormal casi nos mata ¡Eres una idiota! ¡Piedad! ¡Piedad, Kirin! Vamos, vamos Ya fue suficiente, chicas ¡Nada de eso! ¡Y ahora el golpe final! ¡Sufrirás mil años de dolor! ¡No lo digas, niepro! Kukuri ¡Kukuyo! ¡Sálvame! Lo lamento mucho, señora Pero tengo que irme ahora ¿Kukuyo? ¿Qué es ese uniforme? Para reparar el santuario, comprar un pronóstico Y cubrir nuestros gastos diarios Debo trabajar a medio tiempo Discúlpenme, con su permiso ¡Kukuyo! ¡Oye! ¡No te escaparás! ¡Era! ¡No subestimes a una deidad! ¡Toma esto! ¡Diluvio! ¿Qué fue eso? ¡Demonios! ¡Me debilito fuera del templo! ¡Toma! ¡Toma! Vamos, Kirija Si no te calmas, no comerás flan No me perderé mi flan Por una deidad idiota Iré a comprarlo Espera aquí sin pelear, ¿sí? Bien ¿Qué tal si conversamos un poco, Kukuri? Juego de memoria Sin los comodines, se colocan los naipes Y los jugadores se turnan para voltearlos y encontrar los pares ¡Kanayama! Kukuri, supiste ser una gran deidad Solías ser imponente ¿Cómo te debilitaste tanto? Adoptaste tu forma joven Y apenas puedes usar tu poder No puedo decir nada por ahora Te lo diré en el momento indicado Dímelo ahora No me gusta revolotear sin saber por qué Tiene que ver con volver a Kazuya un purificador ¿No es así? ¿Con qué no hablarás? Sabes muy bien que yo puedo obligarte a hablar No creo que puedas hacerlo, Kirija Pero... ¡Espera a que termine la represa Kukuri Hakusan! ¿Es para los pueblerinos colina abajo? Está bien, voy a esperar ¡Reanudemos la construcción! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Miren dos monstruos de lodo! ¡Qué sucias! ¡Oigan! ¡Oh, mi represa! ¡Es un excremento! ¡Me llamaron excremento, malditos niños! ¡Mi represa! ¿Qué fue lo que pasó? Explícame por qué tengo que hacer esto Kazuya suele lavarme la espalda Pero te avergonzaba que entrara con nosotras No entiendo cómo una cosa así puede darte tanta vergüenza Te digo que es de lo más normal ¿Te vas a hacer la inocente? ¿Ah? ¿Ah? ¿Es idea mía o te ha crecido el pecho? Vaya, ahora que lo mencionas Creo que también soy más alta Mi energía espiritual debe recuperarse Gracias a mi portador Kazuya Y bien, Kukuri... ¿Ah? Lo de la caja de arena No molestes Te dije que no puedo hablar Entiendo, entiendo Lo decidimos con un juego Vamos a hacerlo No entiendes nada Yo empiezo No decidas ¡Eres una tabla de la... ¡Eres una rata! ¡Asquerosa! ¡Maldita! ¡Estúpida! ¡Alimaña! ¡Aberrante! ¡Excusa de Yankei! Tras darnos las gracias por el baño Kukuri regresó al parque ¡Gracias por la comida! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Oye! ¡Dejaste un montón! ¡Perdón! Cielos Debo guardar un poco para Kirija No estarás ocultando un perro o un gato ¿No es cierto? ¡Claro que no, Kazumi! Nada de mascotas, Kazuya Sabes que nuestro padre es alérgico Lo siento mucho Así es, Kazuya Basta con un perro como tú Claro, claro ¡Ey! ¡Escúchame! ¡No llames perro a Kazuya, yokai parásito! ¿A quién llamas yokai? ¡Soy un escumogami! ¿Qué pasa, Kirija? Lo que ocurre es que el otro día me topé con tu papá y tu hermana Soy la... ¡Sumogami! Que nació de un recuerdo de tu madre No es extraño que conozca a tu familia ¿Tiene sentido si lo explicas así? Pero, entonces ¿Tú también conoces a Kirija, papá? Así es, por supuesto Conozco a Kirija desde hace mucho tiempo atrás ¡Suscríbete al canal! Es como una cuñada ¿Eh? Ah, no estoy satisfecha Oye, Kazuaki Tráeme flan Sí, sí, enseguida Le da órdenes al jefe de familia Flan A todo esto Me doy cuenta que olvidé darle su flan a Kokuri Pero, ¿qué olvidadizo? También hay uno para Kokuyo Dejémoselos pronto Parque sur de Kamioka Pero... ¿Qué pasó aquí? ¡Kirija! ¡Santuario está destruido! ¿Qué le pasó, Kokuri? Lo demolieron por ser un peligro para los niños ¿Kokuyo? Un niño terminó lastimado En nuestro tobogán santuario Así que su madre Hizo que un funcionario de la ciudad Lo demoliera de inmediato ¡Prohibido el paso! ¿Fue ese mocoso? Creo que se raspó la rodilla ¿Dónde voy a dormir ahora? Pues, ¿qué más está? Tú solo déjamelo a mí Kazuya, ¿qué te dije? Nada de mascotas Ve a devolverlas Tranquila Solo son personas Muchas gracias Te mueves mucho al dormir, Kirija Y sigues sin ropa interior Hola, buenos días, Kazuya ¿Estás satisfecho? ¡Kokuyo! ¡Fue sin querer! ¡Perdóname! No te preocupes Creo que los chicos de tu edad Ven que jugar con mis senos Es toda una recompensa Estoy muy agradecida por tu ayuda, Kazuya Son todos tuyos ¡No! ¡Kazuya! ¡Eres un depravado! ¡Kukuri! ¿Qué hacen en mí? Vaya, es cierto Anoche Queremos que al menos Tengan un lugar donde dormir Kazuya ¿Estás seguro que comprendes bien Lo que significa alojar a dos personas? Es verdad Aunque te sientas mal A veces no se puede hacer lo que uno quiere ¿No es cierto? ¡No voy a permitir que vivas bajo el mismo De hecho que esas dos malditas ubres explosivas! ¡Qué tal si ocurriera algo! Ah, ah, Kazumi Kazuaki ¿De verdad no se puede? Aunque me lo pidas tú, Kirija Me temo que no Día 22 de junio Despejado Para mí, tú eres igual que un girasol Desde el día en que te vi Me fue totalmente imposible ignorar tu encanto Bañas de luz a todo el mundo con tu sonrisa Con tu voz y tu hermosa forma de ser Como una diosa Bienvenidas Mi casa es suya Siéntanse cómodas ¡Sí! ¿Papá? Santuario Hakusan Quedamos a su cuidado, chicos ¡Viva! ¡Ay, Tatami! ¡No dormiremos! Parte de nuestra casa se volvió un lugar sagrado ¡Aquí van las ofrendas! No te emociones No saben cuánto se lo agradecemos Estaba harta de los bichos y pasto comestible Cometelo rápido Porque hoy tenemos que salir ¿A dónde? ¡No quiero! ¡Me niego! Si le pides dinero, podrás comprar otro pronóstico ¡Ay! ¡Y eres tan molesta! ¿Por qué no quieres ir? ¡No puedo decírtelo! No sé de qué hablas Mira, ya llegamos ¿Santuario Kanara? ¿Aquí pedirán dinero? Así es Vamos, llámala ¡Oye, Taguri! Soy yo, déjame entrar ¡Claro! ¿Qué es todo esto? Sean bienvenidos al Santuario Kanara Me presento Soy la deidad Taguri Kanayama Creo que aún no nos conocemos, ¿cierto? Así es Soy Kiriha, un Eskumogami Yo soy Kazuya Kagami Es un placer Dime, Kukuri ¿Volviste para pedirme más dinero? Así es Aunque sé que aún no te pago lo de la última vez y lo lamento Tranquila, no te preocupes Entonces Haremos lo de siempre, ¿bien? Listo ¿Acaso este es uno de esos juegos de memoria? Así es Vamos a divertirnos ¿Y qué demonios tiene que ver con el préstamo? Bueno, si consiguen los pares que ofrecen dinero, les prestaré esa cantidad Ya lo entiendo Kiriha ¡Kazuya! ¿Mmm? Esto es algo muy serio Debemos conseguir todas las cartas Y si las cosas se ponen feas ¡Mmm! Está bien Lo recordaré Bien, dejemos que los dados decidan el orden ¡Oh! Parece que voy a empezar yo Y parece que yo soy la última Inicio Veamos ¿Por dónde empiezo? Préstamo Préstamo ¡Ya estás juntando dinero! ¡Genial! Empezamos bien, chicos ¡Muy bien! ¡Sigamos así, Kiriha! Préstamo Oh, es diferente No podía irme tan bien Pero estuviste cerca Ahora es mi turno, ¿no? Besos en los senos ¿Toqueteo de trasero? ¿Qué demonios está pasando? Puedes exigir que se realice la acción que sale escrita en esas cartas Ese no es el problema Yo me estaba refiriendo al toqueteo y a los besos Este juego de memoria Fue creado por Taguri para satisfacer ciertos intereses que tiene ¿Cómo dices? ¿Sus intereses? Solo para chicas Mi querida Kukuri Te lo agradezco Esa amiguita que me trajiste luce muy apetitosa ¡Yo me voy! ¡Oh, ya! ¡No suéltame! ¡Yo me voy! ¿Por qué no me lo advertiste, Kukuri? Parte del trato del préstamo es mantenerlo todo en secreto ¡Pero aún tenemos opción! Solo hay que conseguir todas las cartas Es cierto, pero... Pues tendremos que hacerlo Vamos, es tu turno, Kukuri Apresúrate Si consigo un par con las cartas que ya conocemos ¡Esta es nueva! Siéntate, Kukuri Adivina dónde está el otro mordisqueo de oreja Tienes mucha razón No es momento para idioteces Debo agudizar mis sentidos ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo verla! ¡Es esta! ¡El fateo de axil! ¡No era esa! ¡No me des ilusiones de ir a de idiota! Muy bien Espero ser más afortunada y poder conseguir un par Beso con lengua Menos mal, es una carta nueva Muy bien Pasearemos la mesa en nuestro segundo turno Sin embargo Taguri Kanayama era experta en este juego Un beso con lengua Una deidad Vamos a ver ¿A quién elegiré? ¿Los tiernos labios de Kirija Que ocultan esos peligrosos colmillos? ¿O los labios de Kukuri Que parecen flores con el rocío de la mañana? ¡Ya lo sé! ¡Muchas gracias! Bien, podemos continuar Solo puedo imaginarme los horrores de las cartas restantes Por suerte, el primer turno de Taguri acabó con su siguiente intento Pero en el segundo, consiguió la carta con el juego de la golosina Nada podía detenerla La mida de nunca Y la mida de planta de pie Algunas lamidas Traje de gatita Taguri Kanayama se muestra imponente Conejita Sus jugadas son siempre perfectas Implacable Nadie puede vencerla Ahora me encantaría poder usar mis manos Y recuerdo todas las cartas Esto es terrible, terrible A este paso, todas las cartas serán de Taguri Kanayama ¿Pero por qué? Les explicaré Solo queda una carta que no ha sido volteada en toda la partida A partir de las otras, es posible saber cuál es En resumen Si Taguri no comete un error Podrá voltear todas las cartas en su siguiente turno Parece que la única carta que aún no se ha tocado Es esta, ¿no es cierto? Masaje Acertó Están en una situación desesperada ¡Tenemos que hacerlo ahora! Ni modo Oye, Taguri Dime, ¿dónde está el baño? Porque ya no me aguanto De acuerdo Si no queda otra opción Está al final del pasillo Pero apresúrate, ¿sí? Me da miedo ir sola ¿Podrías acompañarme? ¡Ahora! ¿Crees que sea suficiente? ¡Así es! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Oye! ¡Puedo limpiarme sola, idiota! Ay, no seas tímida ¡Demonios! Ya estamos de vuelta ¿Les parece bien que continuemos? Más te vale haberlo hecho Por supuesto ¿Qué pasó? Movieron las cartas ¿Qué dices? ¿Crees que hacemos trampa O algo así? Soy una deidad Que domina todo tipo de metales Por lo cual Recuerdo todas las impurezas Sobre estas cartas de latón Las huellas de la carta Que volteó Kukuri Desaparecieron Y ahora están en una carta Que no había tocado ¡Eso es mentira! ¡No he movido ninguna carta, Kanayama! Muy bien En ese caso ¿Revisamos esta carta? ¿En vez de la que no ha sido tocada? Y en el caso De que la hayan intercambiado Con la del masaje De cuerpo completo No les molestaría Pasar la noche entera Aquí, ¿verdad? ¿Pero... ¿Pellisco de pezones? ¡Perfecto! Creo que me toca a mí ahora ¡Esta! El masaje No ¿Siguen en el mismo lugar? Ya veo Para hacerme creer Que las cambiaste Borraste las huellas De la del pellizco Y las pusiste En la carta del masaje De cuerpo completo La última vez que jugaste con Kukuri Notó que siempre te fijabas En las huellas dactilares ¡Sí! Y eso es lo que pasó ¡Ja, ja! ¡Ah! Parece que me descubrieron Son muy listas Sin embargo No tocar las cartas Cuando no es tu turno Está totalmente prohibido Tocar las cartas Fuera de tu turno Si lo haces Tu oponente Se queda con el resto De las cartas Taguri Kanayama es aterradora Su juego no tiene puntos ciegos ¡No! ¡No puede ser! Muy bien ¿Están listas? Kiriha, Kukuri y Kazuya Obtienen mil seiscientos dólares Pero el precio pagado Fue demasiado alto ¡Vuelvan pronto! ¡Eso no pasará! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!